bienvenidos a movimiento ninja 2 hoy vamos a hacer un poco de pateo y lo vamos a estar mezclando con baile más o menos como es capoeira pero no no es capoeira sí que tomo cosas de la capoeira porque yo me crié haciendo artes marciales no bailando incluso fue difícil nacer en latinoamérica y no bailar pero nada estaba súper comprometido con las artes marciales y en eso estuve con que por muchos años cuando intenté bailar con un poco el break dance y de ahí como que lo dejé y dije no no puedo no puedo moverme así y ahí fue cuando descubrí la capoeira y la capoeira como que lo sentí fue como fue que vio esto me encanta quiero seguirlo haciendo pero tenía ese problema que no no bailaba no no me movía con un ritmo o con este flow de baile pero eso me ayudó mucho me ayudó mucho como que a forzarme a pujearme para poder llegar y nada como que ya sentirme que estaba bailando eso más el contact dance y performers como que ya ahora me siento más cómodo con eso tan como que incluso hacer una clase de eso pero siempre como con el movimiento ninja con las patadas y quiero enfocar un poco en eso como la transición entre alguien que nunca ha bailado y que sea como empezar a bailar o como alguien que siempre ha bailado y quiere empezar a patear creo que esta clase puede pues puede ser buena para ambos empezamos con posición de spider-man que es esta posición nada ya con esto ya ya se empiezan activar ahí las piernas pero puedes tirar mi pierna acá y siempre voy a jugar con el peso el peso me va a ayudar a ir activando entonces la idea es activar todo activar todas las partes de nuestras piernas para empezar a movernos entonces voy a empezar a moverme de lado a lado al mismo tiempo que voy a empezar a rotar de esta forma puedo empezar a sentir de frente entonces es un movimiento muy simple que es transferir mi peso de un lado hacia otro transfiero mi peso y a esto le voy añadiendo rotación forma estoy transfiriendo mi peso de una forma controlada y al mismo tiempo activando cada una de las áreas de puedo apoyarme con las manos para ir moviéndola y ahora transferir estirar mi pierna en diferentes posiciones y de esta forma puedo ir activando todos los músculos de mis piernas activando todos los músculos de mis piernas hagan esto como unos 3 minutos 4 para ya sentir un poco activado toda esta área para estirar la cadera lo que voy a hacer es que voy a traer una pierna hacia el frente la coloco aquí doblada la otra la estiro y con mis manos me apoyo y voy a buscar girar y estirar mi cadera esto lo sostengo tal vez un minuto cada pierna la cadera es como muy importante poder tenerla activa para cuando vamos a patear creo que importante a la hora de hacer esto es ir sintiendo donde estoy activando y que estoy haciendo el ejercicio más viejo de los libros, los lunches estiro una pierna wow 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 también puedo hacerlo para atrás y laterales ahora vamos a empezar con pateo básico y lo primero que quiero que vean es mis pies no porque sean bonitos sino por lo importante que es la rotación que vamos a usar con estos van a girar va a girar sobre su eje y caigo otra vez en el mismo lugar giro y caigo el otro pie giro y caigo unas 10 repeticiones de cada una 15 y ahora nos enfocamos en la posición de mi cadera voy a subir esta rodilla para que apunte hacia el frente donde voy a patear entonces giro y subo mi rodilla de esta forma acá subo mi rodilla y voy a patear de de acá hacia acá una vez más subo rodilla quedo giro wow wow a la hora de estirar la pierna hago ese como extra para poder como tener más alcance en un combate llevo más lejos y en una danza es como el ballet que todo está súper estirado puntas todo igual en el movimiento ninja puntas estiradas y buscamos llegar lejos hagan unas 15 repeticiones de cada patada siguiente paso vamos a trabajar en el salto como despegar del piso la forma más fácil que se me hace a mí de explicar es como el básquetbol básquetbol es un deporte donde se salta bastante seguido y se tiene que saltar de forma dinámica o sea en cualquier momento yo tengo que poder saltar y tirar a la canasta o toquearla pero no creo al menos yo nunca la clave pero bueno el rollo es que es de saltar rápido y vamos a tomar ese principio cuando cuando yo salto mis pies lo que van a hacer es que llevo mi aviada hacia el frente y la paro junto a mis pies y de aquí subo hacia arriba la idea la idea principal es transferir la energía la energía viene desde un lado paro y salto hacia arriba vean mis pies yo vengo acá uno dos hago un resorte es importante calibrar bien cuánto bajo y cuánto me quedo arriba si ustedes bajan mucho es como querer si yo quiero saltar de aquí hacia arriba puedo saltar y me va a costar bastante que para un ejercicio está bien ¿saben qué? si, hagamos eso dejamos diez saltos de aquí de zapito hacia arriba espero que lo han hecho conmigo bueno y la idea de eso es como darnos cuenta si, es fuerte y nos va a ayudar a pero no vamos a alcanzar nuestra máxima altura nuestra máxima altura la alcanzamos midiendo eso cuanto bajo, no bajo mucho salto hacia arriba y subo mis dos rodillas hacia arriba uno, dos en el más recuerden que para grabar saltos es importante que la cámara esté abajo así el salto se puede ver más alto antes que tengo mi salto dominado ahora voy a intentar agregarle 360 y lo complejo aquí va a ser sí, lo complejo aquí va a ser controlar mi cuerpo y balancearlo en el aire creo que ese es el siguiente ejercicio como balanceo mi cuerpo en el aire cuando estoy girando y a la vía lo voy a cambiar un poco para que nos ayude a saltar y a girar al mismo tiempo entonces cuando yo camino cuando yo camino voy a dar un paso y en el siguiente cuando junto voy a girar eso me va a ayudar a que ya salga y una vez con giro después de eso uso mis brazos y uso todo mi cuerpo para girar paso y giro este es como es la mezcla perfecta creo que aquí no hay ventaja si haces baile o si haces karate es igual de complejo o igual de fácil no sé pero la idea es dominar eso dominas eso ya va a ser como más fácil lo siguiente estas repeticiones hago no sé las que sean necesarias para no caerse y no irse hacia los lados que también es lo más común que cuando salto y empiezo a girar me voy y me inclino hacia un lado o me inclino hacia el otro lado y la idea es quedarse en el centro y quedarse quedarse balanceado entonces sí son bastantes repeticiones pero nada ahí es de poner música y hacerlo siguiente paso es agregarle la patada la misma patada que hicimos antes se la vamos a agregar en el aire ahora ya no giramos el pie porque el pie va a estar en el aire el pie lo que hacemos es que lo traemos hacia nosotros y la otra patada estira y hace lo mismo porque ya voy a llevar a viada va a ser sencillo soltar la patada pero recuerden hay que con practicarla hay que puntear bien las piernas para que se vea elegante y se vea se vea como ninja entonces hago lo mismo paso a paso giro y patada lo que dijiste es que íbamos a bailar y no hemos bailado sí ahora viene la parte de baile y la parte de baile va a ser como muy sencilla no van a ser movimientos rítmicos donde ustedes necesitan como el flow y la música sino van a ser movimientos ninjas que se pueden como expandir y que parezca baile pero es muy simple y es la vuelta la única diferencia es que en esta vuelta vamos a voy a usar mis brazos y los voy a expandir un poco y mi pierna de atrás se va a pasar atrás de mi de mi rodilla entonces hago esto sí entonces cuando hago la vuelta es como ¡pum! ¡pum! super simple ¡pum! casi se cae la cámara hay un poco de viento acá si tienen mi edad sabrán eso los que no los que son más jóvenes creo que sí lo conocen porque se volvió como muy popular se volvió parte de la cultura de la humanidad o sea creo que si no estoy mal ya están los libros de historia no estoy seguro pero es el movimiento Matrix que cuando vienen las balas y esquivamos entonces arquean lo más que puedan y guían sus brazos hacia atrás tienen que hacer ese efecto de voy rápido y después lo vuelvo a cámara lenta sí entonces más que saber bailar es tener la visión de imaginarse que que están esquivando algo entonces ¡pum! ¡pum! viene como la siguiente parte de la película no sé si todos lo recuerden pero es cuando Neo se cae y sí o sea esquiva y después se cae se cae al piso entonces igual nosotros vamos a arquearnos lo más que podamos vamos a hacerlo en cámara lenta y ya cuando perdamos el balance simplemente nos caemos lo que sí es que hay que tener cuidado a la hora de caer si caigo con con toda mi muñeca el hombro así como en una mala postura me puedo lastimar entonces lo que voy a hacer es ya sé que me voy a caer y cuando voy al piso voy a amortiguar la caída como la voy a ir amortiguando voy a poner mi mano y después voy a poner mi mano y después poco a poco voy llevando mi peso hacia abajo importante no dejarlo quieto como sólido ¡ah! sino tengo que ir amoldándolo la matriz y aparte ya estoy cerca del piso pongo mi mano y pongo mi rodilla mis nalgas y nada después de esto tiene que ver que ¡uh! no me caí o sea como si me caí pero lo tengo controlado entonces voy a llevar mi pierna y voy a girar rápido lo más rápido que pueda apoyándome con mi mano a pararme caigo como dos pies juntos el siguiente paso es como en vez de pararme como viejo voy a pararme lo más rápido que pueda y aquí empieza ya más más como caricaturesco más de de baile que viene siendo como el ¡ah! y acá como para enderezarme lo que voy a hacer es que lanzo lanzo mi telaraña agarro y quedó en el centro otra vez y eso ya sería el combo completo tonta y esa fue la clase ninja número 2 espero que les haya gustado esto sigue en construcción entonces den sus comentarios que le es útil que no si necesitan más específico menos específico y creo que conforme van avanzando estos tutoriales voy a ir como incrementando el nivel de dificultades y poco a poco ir como armando eso recuerden la idea es que no se queden acá en este combo esto es como que una maqueta un como compás donde ustedes pueden usar como ¡ah! está bueno pero la idea es que ustedes vayan creando lo subio en base puede ser un poco en base a esto ustedes pueden ver mis referencias Matrix Spider-Man Van Damme sabes como que son mis referencias ustedes pueden agregarle con otras referencias entre más lejos esté del baile creo que ayuda más a que sea más único ¿qué pasa? mis referencias es Fortnite entonces voy a hacer un baile de Fortnite y ya no es único estoy haciendo un baile de Fortnite mientras que acá me estoy como yo yo le llamo moviendo como ninja pero en realidad me estoy moviendo como Tony y la idea es no que todos se muevan como Tony pero que esto les ayude a encontrar una forma de ustedes moverse gracias por verlo y hasta la próxima